Tú eres la canción de amor que suena en mi radio Tú eres el rayito de sol que entra por mi ventana El mundo volviéndose loco con tantos problemas Y yo aquí que por verte me muero de ganas ¿Cuándo será que volveré a verte en tu lindo cuerpo, amor? Yo quiero perderme ¿Cuándo será que volveré a verte en tu lindo cuerpo, amor? Yo quiero perderme Sin ti me siento aburrido como foque sin Instagram Ven chiquita y dame un beso, no le pare el que dirá Sin ti me siento violento como un niño sin cumpleaños Mami quiero estar contigo todito los días del año Yo sin ti me siento extraño como un cura en un teteo Tú me pones rápido cada vez que yo te veo ¿Cuándo será que volveré a verte en tu lindo cuerpo, amor? Yo quiero perderme ¿Cuándo será que volveré a verte en tu lindo cuerpo, amor? Yo quiero perderme Yo quiero perderme Hoy me levanté contento Porque hoy será ese gran día Que voy a tener tu boca pegadita con la mía Hoy me levanté contento Soy feliz, le grito al viento Mami ven y dame un beso Tú eres mi anhelo Olvida cuánto te quiero Cuándo estoy contigo Mi mundo es tan bello Tú eres mi anhelo Olvida cuánto te amo Cuándo te amo Todo cambia si te tomo de la mano ¿Cuándo será que volveré a verte? Dime rápido, chiquita En tu lindo cuerpo, amor Yo quiero perderme ¿Cuándo será que volveré a verte? En tu lindo cuerpo, amor Yo quiero perderme Yo quiero perderme ¡Ya, cabrón! En la melodía, jaja Coco Hippie Yeso Noñez, ah 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 Noñez, ah